Lomo de cerdo con salsa de mostaza, col y zanahorias asadas. Lo que es la carne es muy fácil de preparar en este plato, así que vamos a empezar por la guarnición. Una col la corto por la mitad y voy a cortar para una ración que voy a hacer ahora, si vais a hacer más, pues coger, multiplicar por las raciones que se hay. Con un trozo así me vale para una ración. Lo pongo en la bandeja de horno, el trozo de col, junto con un par de zanahorias, para esta ración, bien limpia. Y la sazono al gusto. Le viene bien un poquito de sal abundante, porque una verdura dulce y asada más aún, y le viene bien en la sal. Además se cae la mitad de la sal que pongáis. Le doy la vuelta, le pongo también por el otro lado, y un poco de pimienta, negra molida, y un chorrito de aceite de oliva, de buena calidad. Y esto tengo el horno caliente a máxima temperatura, con calor arriba y abajo, y lo voy a meter unos 15 minutos, dependerá del grosor que le habéis dado a la col, pero este trozo que veis lo he tenido yo 15 minutos y ha quedado muy bien. Lo dejo, pongo el tiempo, y mientras voy a preparar la salsa. Esto es nata o crema de leche para montar. Quiere decir que tiene un alto contenido en grasa, y que al batirla pues se monta. Si sigo batiéndose, se montaría completamente a punto de nieve, pero solo quiero que se airee un poco. Al batir lo que hacemos es meter más aire dentro, y hago que se aumente un poco. Lo mezclo con dos cucharadas de mostaza, yo he usado Dijon, pero he podido usar la que queráis, y unos granos de mostaza también. Y listo. Lo mezclo todo, y ya lo tengo todo listo. Me falta preparar la carne. Lo mueve cerdo, que lo tengo bien limpio de fascia, de grasa, y corto unos filetes tirando a grueso, porque quiero que quede jugoso por el centro. Bueno, corto un par de filetes para esta ración, y preparo una sartén a fuego muy alto, con un poquito de mantequilla y un poquito de aceite de oliva. Y pongo a sofreír los filetes. Se harán muy rápido, tampoco quiero que se hagan demasiado, así que en un minutillo así le doy la vuelta. Y cuando le doy la vuelta lo sazono, le pongo un poquito de sal y pimienta. Pimienta negra molida. Y cuando llevo un minutito por este lado también, que esté doradito, pues vierto sobre el filete, sobre la carne, y vierto la salsa que he preparado. Con la crema de leche, de nata, y mostaza, y los granitos de mostaza. La verdura ya estará asada, en el tiempo que he preparado la carne, así que la saco y la sirvo directamente en el plato donde voy a servir. Y ya está todo listo. Esta, quizá no conozcáis, la asado este de la col y la zanahoria, y queda realmente rico. Le pongo un chorro de aceite de oliva, de buena calidad por encima, y la carne, que la he tenido un minuto por cada lado, y me ha apagado el fuego. Y ahora con la salsa, en cuanto se ha calentado la salsa, se mezcla un poquito el sabor, he apagado el fuego, y sirvo. Chalseo un poco, los filetes por encima, y listo. Voy a decorar con un poquito de cebollino, y quizá con algo más de pimienta si os gusta. Y listo, no tiene más misterio, es un plato muy sencillo, que todos podéis preparar con cosas que suele haber por casa. Y bajo el vídeo tenéis el vínculo a la receta completa, con fotografías y más explicaciones, y espero que la probéis y que la disfrutéis. Un saludo y hasta la próxima receta. Un saludo y hasta la próxima receta.